¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? El gobierno del estado mismo, todos en general, yo lo he venido diciendo desde el principio y no lo he dejado de decir, no se puede trabajar de manera aislada en esto, todos estamos trabajando en conjunto, en Aguascalientes a mí me da mucho gusto que todos estamos poniendo sobre la mesa nuestras acciones, nuestras ideas, nuestras estrategias, nuestras instituciones y dependencias para que podamos trabajar en conjunto. Esta es una muestra más que se suma a las anteriores, a muchas otras que hemos tenido y que ustedes han dado cuenta de cómo en Aguascalientes, en la Federación, el Estado y los municipios, los organismos autónomos como la Fiscalía y todas las demás dependencias estamos trabajando sobre una misma mesa, estamos articulando nuestros esfuerzos y nuestras capacidades precisamente para dar los resultados que la ciudadanía nos está exigiendo. Finalmente, por mi parte, rapidísimo, este sistema, usted tiene ya experiencia en el tema de Procuraduría de Justicia, viene de Guanajuato, ¿usted cree que este sistema se podría aplicar en Guanajuato? ¿Que podría, el sistema podría aplicarse en Guanajuato? Yo creo que no me corresponde opinar sobre otra entidad federativa. Pero desde su experiencia, usted conoce el programa Escudo y las diferencias que tiene un sistema y otro. No, no son incompatibles, no se excluyen, son cosas diferentes, son cosas que más bien, lo dijo el señor gobernador hace un momento, cuando esté el C5, aquí implementado con la tecnología y los implementos que se van a adquirir, que se están adquiriendo para que opere, se complementan. Por supuesto que se complementan, todo puede hacerse, todo puede sumar para que los resultados se den cada vez de mejor forma, sin duda alguna. ¿Y puntualmente qué diferencia hay entre Escudo y el sistema? Muchas. Tendríamos que ser muy específicos en temas técnicos, son cuestiones de tecnología, pero con esquemas distintos, Escudo no es una cuestión que tenga que ver con el sistema específicamente. ¿Se me explicó? No lo podemos confundir. Para buscar a las personas o detener a las personas que están vendiendo artículos robados. Sí, claro, estamos trabajando todos los días. ¿Y tianguis cómo han estado ahí en la clasidad? Miren, la función de la Fiscalía, la función de Procuración de Justicia, de Investigación de Delitos, no es ir a los tianguis exactamente, estamos trabajando en el análisis y el procesamiento de la información. A ver si no me caigo en el análisis y procesamiento de la información con estrategia, con inteligencia. Estamos coadyuvando, coordinándonos con las instituciones de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno, precisamente para que la información que se produce, la información que se obtiene en seguridad pública, la podamos aprovechar para la investigación del delito. Y viceversa, la información que nosotros tenemos en nuestras carpetas de investigación la puedan aprovechar en materia de prevención y en materia de seguridad pública. ¿Se ha detenido a gente? Por supuesto, mucha gente. ¿Cuántas personas? Lo manifesté en la información que proporcioné la semana pasada y antepasada, seis meses de haber empezado esta gestión de la Fiscalía. Ahí están los números, a todos les pasamos las estadísticas, las barras, los números de cuántas personas han quedado en prisión preventiva, cuántas personas han sido vinculadas a proceso, cuánto hemos aumentado la judicialización de delitos. Ahí está todo eso. ¿Pero por estar pendiendo artículos robados? Miren, ustedes han dado cuenta también de los cateos que hemos venido realizando. Muchos de estos cateos han sido en lugares donde se acopia objetos robados, donde se tienen el cúmulo de objetos que se roban y que mucha gente acapara a cambio de droga o en otros casos a cambio de dinero que compran, que comercializan. Entonces, hemos estado generando cateos en todos esos casos, en muchos de esos casos y lo estamos haciendo ya cada vez más de manera sistemática. Y estos cateos y estas operaciones que estamos realizando, las estamos haciendo conjuntamente con Seguridad Pública Municipal y Estatal. Y por supuesto también con la participación en este último operativo que tuvimos, se dio la participación también de la Policía Federal y vamos a seguir optimizando esta coordinación y esta relación óptima que tenemos con todos los niveles de gobierno. ¿Estas personas que han detenido pertenecen a algún tipo de banda o…? Miren, hay algunas personas que conforman grupos que se organizan para llevar a cabo algunos delitos. Yo no hablaría exactamente de bandas específicamente. Muchos de ellos, insisto, se coluden para llevar a cabo a veces con unos y a veces con otros. Lo que estamos haciendo en el análisis de información y en el procesamiento de toda esta información es precisamente generar los esquemas que nos permitan decir quiénes son las personas que están organizándose, si habría que decirlo así, para cometer este tipo de delitos patrimoniales. ¿Pero una reforma en el Código Penal inhibiría este tipo de delitos? Lo que sigue inhibiendo este tipo de delitos es que operemos bien. Yo no pondría en manos de una reforma o del Congreso la cuestión de resultados operativos. Los estamos dando todos. Ustedes ven que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal está dando resultados, que está anunciando todos los días, que la Fiscalía está dando resultados, que también estamos anunciando todos los días. Estamos incrementando los índices y los niveles, no solamente delictivos, como se dice mucho y hacen bien, sino también los niveles de resultados. Los índices de judicialización, de vinculaciones a proceso, de prisiones preventivas, de resolución de los asuntos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, de atención a la ciudadanía, de mejoramiento de los tiempos de espera para la presentación de las denuncias. En todo esto estamos aumentando. ¿En qué zona se utiliza más? No me corresponde a mí. En este momento decirle que necesitaría una reforma para mejorar eso. ¿En dónde ha localizado la venta del tipo de reforma? En varias partes, perdónenme en este momento. ¿En Colombia principalmente, Fiscal? Miren, tenemos detectadas, tenemos un mapeo muy específico de la ciudad, de los distintos sectores de la ciudad. La ciudad, para efectos de ese análisis de información, la podremos dividir en cuatro grandes sectores. Y de cada uno de esos sectores tenemos ubicados dónde se cometen mayormente los delitos de acuerdo a ese mapeo de la incidencia. Cada persona que viene a presentar una denuncia o cada carpeta que se abre tiene un domicilio de dónde ocurrieron los hechos. Tiene un lugar específico. Todo eso se sube a un sistema y se mapea geográficamente dónde están estas cuestiones. También cuando hacemos recuperación de objetos y de cosas, también lo hacemos. Ustedes han visto que hemos tenido operativos en Constitución, en Insurgentes. Vamos a seguir haciendo operativos, por ejemplo, en Pilar Blanco. Vamos a seguir haciendo una serie de operativos en villas de Nostradora de la Asunción, en varias colonias. Decirles ahorita cuáles son las colonias, quizá me quede corto o quizá no sería muy asertivo. Lo que sí necesito decirles es que lo estamos haciendo todos los días. Todos los días estamos analizando información y operando para precisamente llegar a estos lugares. ¿En qué tipo de comercio se han detectado? No, lo que pasa es que se detecta mayormente en bodegas, en lugares, en casas, en donde se acopia esto y se empieza a sacar de una manera, no sé, aleatoria, etcétera. Pero lo que hemos estado nosotros detectando son casas y bodegas, lugares cerrados donde acopian, donde almacenan muchos de estos objetos. La semana pasada en uno de los cateos encontramos 17 pantallas, 17 pantallas de televisión, vehículos y motocicletas con reporte de robo. ¿Con este favor coordinada fiscal también se erradicaría que la gente siguiera cobrando justicia por su propia mano? Claro, por supuesto. Por supuesto que esto precisamente también es dar resultados para que esto disminuya, para que las personas que están cometiendo delitos estén donde deben de estar, fuera de la calle, que ya no, cuando menos si están en la calle por alguna circunstancia, no estén cometiendo ese tipo de delitos. Y entonces, por supuesto que esto generará en la percepción de la ciudadanía una idea de que se está trabajando, que creo que se ha estado permeando definitivamente. Yo lo he escuchado, así como he escuchado los reclamos que siempre recibo bien, también he escuchado la opinión de que vamos por buen camino y de que estamos generando resultados y claro que incide en eso. ¿Al rato van a firmar un convenio con las mujeres para mejorar la justicia hacia las mujeres? Sí, no con las mujeres. Vamos a firmar un convenio en la Fiscalía, en el Centro de Justicia para Mujeres, con dependencias de gobierno municipal y estatal, precisamente para optimizar la operación de este centro de justicia, en donde se ofrecen servicios de toda índole, multidisciplinarios e interinstitucionales, para brindar a las mujeres, a sus hijos, niñas y niños, condiciones, asesorías, atención multidisciplinaria, psicológica, médica, jurídica, etcétera, para efecto de proporcionarles herramientas que les permitan solventar esta situación de violencia en la que viven, cambiar su entorno y cambiar su proyecto de vida y de esta manera procurar y lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Cuántas mujeres llegan pidiendo este apoyo? Les daba yo una cifra que en este momento no tengo en la mente, que hemos atendido en el Centro de Justicia para Mujeres en los seis meses que van de la administración de esta fiscalía. No recuerdo la cifra exacta, 27 mil, ahí está. ¿El porcentaje aproximado de mujeres que han atendido? ¿El porcentaje en relación con qué? No, no es el porcentaje. ¿Mujeres en serie? ¿Qué tanto es la afluencia, la situación de esta situación? Más bien habría que preguntarle a la Secretaría de Seguridad Pública que maneja el tema de penitencia.